Corcho, ¿a dónde estamos yendo? A San Antonio de Areco Es una mierda, no sé qué carajo hacemos acá Bueno, entonces ¿por qué vine? Porque no tengo nada que hacer, boludo Tienes que venir porque querés, no para... No, yo vengo porque acá puedo tomar mate, boludo ¿Entendés lo que te digo? No te pones Decime que hay un shopping, boludo Es un shopping, no, es el logo de un shopping Si, ahí podés comprar tractores, boludo Yo quiero comprar otra cosa, no sé, ropa de marca Claro, Armani Obviamente, los que lo vestimos bien somos así Elcio de 60 no Mira, vaca, boludo, vaca Estás volviendo, corcha Estás volviendo, corcha ¿Me pasé de nuevo? Si, corcha, Dios Te pasás dos veces de nuevo Acá chocando, corcha Acá chocando Una cruz El pueblo donde la gente muere Puesto de vigilancia urbana Me tocó el pito Fijate si la mierda esa dice Porque capaz que esto no es San Antonio Gareco ¿Y qué es ese? De nuevo la entrada de San Antonio Gareco que va a hacer esto, boludo Yo seguiría la multitud Porque la multitud generalmente va a los lugares más turísticos ¿Lo comprendes? Sobre todo si tienen camionetas lindas Hay que seguir a los que tienen camionetas lindas, corcha Mirá, acá podemos jugar al fútbol Acá podemos robar una bici Acá hay un chabón esperando un colectivo Acá hay una palmera San Antonio Gareco Mirá, un árbol Mirá, un kiosco Increíble Pero tenés un kiosco En San Antonio Gareco los kioscos todavía existen Mirá Un negocio que está cerrado hace mil años San Antonio Gareco Hay que caminarlo esto, boludo Hay que dejar el auto ya acá nomás y caminar No, pero no llegamos a ningún lado todavía Si, estamos en el pueblo de San Antonio Gareco La vida Mirá, mirá, mirá que es esto, boludo Bajate acá por el amor de Jesucristo Dejadote un toque ahí, dale, en serio Dejadote un toque ahí, dale, corcha Bajémonos un toque Mirá, boludo Es como un pueblo colonial Almacén Don Segundo No sé dónde está Don Primero Pero ahí está Don Segundo Mirá, ahí está Don Segundo Hola Don Segundo Don Segundo Sombra Porque acá están los árboles Un jubile Díaz, mira Qué rato voy A que ir, a que ir rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en esta plaza hace exactamente 100 años, estaba mi tatarabuelo, mi tatarabuelo era Platero. ¿Y yo? No, de los griegos, vos no habías venido. Nada, y él caminaba por acá al mediodía, a la hora de la siesta. Un día era un tipo productivo, era el único que tenía un local abierto al mediodía. Claro. Y se ponía a ver la estatua esa de la Madonna, era muy solitario. Hasta que un día conocí a Jacinta, que trabajaba en la esquina. La trabajadora social. Haciendo manteca. ¡Ey! Buah. ¡Arvado! ¡Vuelte, vuelte! Este árbol debe tener por lo menos 3 años. Por ese hueco entran las ardillas. Ahora viene a rocedar y acá. Vamos a usar mandinga. El molino sirve para generar energía. A que no te subís a la punta de ese pino. La veo complicada, así. Perfecto. Está bien, pero hay un árbol que sea más fácil de preparar. A este, a la palmera. Ah, boludo. Ah, trepate la palmera como un mono, boludo. Si vos te trepabas. ¿Qué? ¡No! Corcho va a elegir el pilar en el cual si dejás una piedra... Es en la dos. No, en los dos no. En los dos te podés morir y vivir al mismo tiempo. Uy, ¿lo sacaste ahí? Te equivocaste. Aquel pilar era el de la muerte y este... Era el de la vida. Ahora ponemos. ¿Vos en cual pusiste? Yo lo primero que vi fue este. Uy, mira el club de una señora. Vamos a agarrar una pedrita. A ver, vamos. Y vamos a elegir. No. 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 ¡Suscríbete al canal!